¿Y si levantarte fuera tan flipante como seguir soñando? ¿Y si te encontrarás a tus mejores amigos con ganas de pasarlo en grande? ¿Y es que madrugar junto a nuestro super gato del futuro? ¡Vamos, Doraemon! ¡Te pone a tope de energía! ¡Probadlo! ¡Y mola mucho más! ¡Esto es genial! Doraemon, todos los días a la hora del desayuno en Boeing.